Cuando siento que algo se impacta atrás de mi carro, me acerco al motociclista para poder auxiliarlo y demás, y su primera respuesta es que se había quedado sin frenos. La verdad es que convives con cualquier tipo de personas, entonces desde el que duerme en la calle hasta el sistema está tan diseñado para quebrar a las personas. ¿Qué tal, damas y caballeros? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fraudeame la Nave. En esta ocasión estoy con un caso nuevo, otro caso que les va a impactar, otro caso donde se van a dar cuenta que en este país muchas cosas no funcionan, y aclaro, hay gente, ahorita está el tema del poder judicial, que más allá de la opinión que usted tenga, va a ver desde dónde viene la porquería, y la porquería no viene desde el sistema judicial, está desde abajo. Hay muchas cosas que hay que cambiar en este país, no es solamente culpa de uno. Y tristemente tenemos aquí a dos personas que la están pasando muy mal, igual, sin deberla ni temerla. Tenemos involucrados gobierno, fiscalías, y aparte, ¿por qué no? A las armadoras, que en este país hacen lo que quieren y nadie les dice nada. Y bueno, estoy con Yesenia y Daniel, muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa. No, le entrego mucho gusto. Y antes de comenzar, lo de rigor, ¿juran decir la verdad? ¿Toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juramos. Si algo de lo que dicen aquí es mentira es su absoluta responsabilidad. Sí. Y bajo ninguna circunstancia es moneda de cambio, bajar los videos, ni los que están por salir, ni nada. Ok, lo que pasó, pasó y se evidencia. Ok. Pues vamos a comenzar, cuéntenme un poquito, ¿qué vehículo tienen y qué es el vehículo que nos tiene en este caso? Pues mira, nosotros tenemos un vehículo en Stepway 2018. Este, ¿y qué fue lo que pasó? Aguanta, aguanta. ¿Lo compraron desde nuevo? Sí. El carro es nuevo, lo compramos de agencia. Ok. ¿En qué agencia lo compraron? En la agencia de aeropuertos. Renault Aeropuertos. Ok, Renault Aeropuerto. Ajá. Este, es de Franco Motors. Que ya estaba con nosotros. Este, entonces, ahí estábamos viendo varios carros, la verdad, cuando empezamos a, pues con esta idea de querer comprar un vehículo. Y, pues, vaya, recorrimos el boulevard, que hay varias, varias agencias. Y, pues, llegamos a Renault. Ya, la verdad, de años atrás, pues, decíamos un Renault que duran muchos años, son muy buenos vehículos. Teníamos como esa idea, ¿no? Ok. Desde el zapatito de 1900 y algo. Bueno, porque los que estuvieron en los 70, ¿no? Exacto. Que es algo completamente distinto a lo que hay hoy. Exacto, entonces nos quedamos con esa idea, ¿no? Entonces, dijimos, no, pero Renault, la verdad es que es muy buen carro, ¿no? Y sobre todo que fuimos y tenías, ya sabes, súper promoción en ese mes. Ok. Agárrala, porque si no se acaba, entonces, este. Y no volverán. Exacto. Entonces, nos animamos, la verdad es que íbamos por un auto más pequeño, pero por la promoción, este, nos animamos por la este, pues. Ok. ¿La sacaste a crédito de contado? Fue a crédito. Ok. Fue a crédito y este. De hecho, el vendedor, perdón, el vendedor nos apoyó como a apartarla con, él mismo puso los mil pesos y él dijo, ya está apartada. Ok, ok, ya es suya. Y usted decía, ya voy a ver otro. No, ya es suya. Exactamente. Este no es el problema, pero recuerde, no se deje presionar, tómese su tiempo. Exacto. Ok, nuevo usado, tómese su tiempo, pero bueno, entonces ya, era suya con dinero que no era suyo, pero ya estaba apartado. Así es. Y ya, pues bueno, este, adquirimos el vehículo. La verdad es que mecánicamente hablando, pues nunca tuvimos. Ustedes emplacaron, les emplacaron en la agencia. En la agencia. En la agencia emplacaron. Sí, ellos hicieron todo el proceso, ellos ya nos entregaron el carro tal cual, emplacado, con este, con la tarjeta de circulación, documentos, todo. Ok. Ya nosotros pasamos, recogimos el vehículo y ya. Sin ningún problema. Hasta ahí. Ok, y bueno, lo usas, pues qué, cinco años, ¿no? Ya, casi cinco años. O ya. Solo hubo un tema, el tema de la banda, que fue cuando. Ah, bueno. Creo que debimos haber desde ahí desconfiado de la agencia, porque. Es que. La banda empezó a sonar, pero no tenía ni un año, ¿no? El carro. Es que empezó a sonar el vehículo, entonces dijimos, no sé qué pase, ¿no? Fue que como, yo creo que medio año, fue muy poco tiempo la verdad el que empezó, lo llevamos, este, a la agencia porque lo que hacemos todos, no perder la garantía. Lo lleva uno a revisión y me dice, no, es que, ¿qué crees? Que es la banda, este, de distribución, le hicimos una revisión, pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros llevamos a hacerle el servicio al carro, nos dice, este, no recuerdo el número exacto, pero debes de llevarlo con diez mil kilómetros, ¿no? Y yo lo llevé con diez mil cincuenta. Y me dijeron, ¿sabes qué? Se te pasó y ya no puedes, ¿no? Es que la garantía solamente sirve para tener cautiva a la gente y que estén pagando los servicios. Esa es la realidad. Entonces, sí le dije, oye, la banda no es un tema de que se te hayan pasado. Cincuenta kilómetros. Ni mil, ni dos mil, ni tres mil. En el servicio, pues nada más lo revisan, en general, niveles, cuando les hacen algo, ¿no? Porque ya también sabemos que muchas veces que nada más sopletean el filtro, te cobran y vámonos, ¿no? Le ponen lo mismo y ya. Digo, ese es un tema de fábrica, ese es un tema que es garantía, no me puedes decir que es porque se me pasaron mil kilómetros. O los que me quieras decir que la banda ya no está bien, ni siquiera tiene un año el auto como para que me digas, ¿no? Sí, una banda de Chevy dura cuarenta y cinco mil kilómetros, cincuenta mil y es de lo más barato que hay, ¿no? Afirmo. Como había. Entonces, pues ya. Total que nos dijeron, tienes que cambiarla, la cambiamos, pero nos cobraron. Eso. Sí. Entonces, pues ya. Sí, fue mucho dinero. Después pasó otro incidente con ellos y dijimos, no, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí. Por fuera. Son las agencias y tenemos un mecánico de confianza, lo llevamos, igual nos dijo, no, pues tu carro no le han hecho mucho servicio, trae piezas originales que debieron de haber cambiado y demás. Bueno, piezas de fábrica, ¿no? Exacto. Porque entre comillas, si vas a la agencia deberían de ponerle originales. Así es. Entonces, pero bueno, ya pasó, este, y ya empezamos a hacer los servicios por fuera. No, pero acuérdate que me llamaron, me llamaron, o sea, pasó esto de la banda, perdimos la garantía, este, dijimos, bueno, ya, me llaman una semana después y me dicen, oiga, es que pues por el tema que hubo con su carro, que, que del servicio, que pues lamentamos lo de la banda, pero le vamos a devolver su garantía. Ah, pero ya que habías pagado, o sea, para que sigas yendo a dejar dinero en los servicios. Exacto, entonces ya le dije, ah, perfecto, entonces me vas a devolver el dinero que pagué por la banda, porque si me estás diciendo que entonces sí es valida mi garantía, me dijo, no, 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 bueno, eso ya no, no. Porque aparte la garantía la determina planta, no la determinan ellos. Fíjate. O sea, quien, quien paga las refacciones es planta, y quien dice si se cambia o no se cambia es planta, entonces ahí, digo, no tengo pruebas, tampoco dudas, seguramente vieron algún pretexto para cobrar. Exacto, entonces, bueno, ya le dije, no, ¿sabes qué? No, la verdad es que de ahí ya no confiamos. Dijo, no, ya vamos a hacer los servicios por fuera y desde ahí hasta la fecha, los cinco años. Sí, por fuera. Nunca falló. Y bueno, entonces el vehículo, todo el tiempo estuvo en sus manos, todo el tiempo con ustedes, desde nuevo. Sí, nunca lo chocamos, nunca entró a alguna reparación mayor o algo, no, el carro la verdad es que pues está en perfectas condiciones. Ok, estaba. Estaba. Y bueno, cuéntame, cuéntame lo que pasa ese día, me es muy interesante, digo, cómo también la vida a veces te pone cosas en el camino, ¿no? Por lo que me decías de que ese día en la mañana saliste solo cuando solamente sale toda la familia. Sí, pues es la rutina, normalmente salimos los tres con, bueno, salimos mi esposa y yo y mi chaparro, mi chaparro y yo. Y este, vamos a dejarlo con mis papás que viven cerca de aquí, porque ellos nos apoyan llevándolo a la escuela, ¿no? Ok. Ese día él se enferma, mi hijo se enferma y se queda, se queda Jess con él y me voy solo. Ok. No, ya en el camino, este, ahí en el bordo hay unos topes un poco grandes, este, vamos cruzándolos normal, cuando siento que algo se impacta atrás de mi carro. Ok. Este, inmediatamente me erillo y veo que pues es un motociclista, ¿no? Ok. Me acerco al motociclista para poder auxiliarlo y demás y su primera respuesta es que se había quedado sin frenos. Mis frenos no me dieron, no me, vaya, no me respondieron y demás, ¿no? Este, pues bueno, vimos si estaba bien. En ese momento, por suerte, ¿no? Llega, este, otra persona, otro motociclista que dice ser amigo suyo, que viven muy cerca, ¿no? Uno de otro. Entonces, él me apoya llamando a la familia, ¿no? Este, ya. Que cabe mencionar, estamos al oriente, ¿no? Es Estado de México, ya. Exacto, es Estado de México. Esta parte y todo se da en el Estado de México, ¿no? Así es. Todo, todo, todo es el Estado de México. Y estamos hablando de agosto de este año, ¿verdad? El 8 de agosto. El 8 de agosto. Ajá, sí. Y, pues bueno, ya, ¿no? Esperamos un momento. ¿Qué tan fuerte fue el golpe? Pues sí fue fuerte. La verdad es que la parte de la cajuela se abolló y rompió la fascia. El escape lo dobló y él se golpeó con el casco, que por suerte traía casco, en la parte del alerón de arriba de la camionetita que trae por ahí, donde trae un stop o el stop, ahí se estrecha, ¿no? Que pareciera que también, no sé qué tan bueno sea o no, porque ves que los cascos tienen un bisel o nada más. Perdón, si no tenía para frenos, menos va a tener para un buen casco. Discúlpame, es la realidad. Entonces, esa parte, no sé si no la tenía de más, porque comenta que sus dientes quedaron en esa parte del estribo. Entonces, se estrelló, estaba todo sangrado y demás, pero fue porque no traía la protección, ¿no? O se lo sube, no sé. ¿Quién sabe si hubiera sido peor que se le rompiera y se le metiera un ojo? No sabemos, ¿no? Pero el chiste se acabó agarrando con la dentadura del alerón. Bueno, entonces, pues ya, minutos, estuvimos ahí, yo creo que serán unos 15 minutos esperando. Los primeros que llegaron fueron los estatales, que son los que vuelen. No, la policía está hablando. Casualmente llegaron a auxiliarnos y se esperaron, orillaron ya la moto, la movieron, a él lo dejamos ahí en el movimiento. No, pero sí es de las de trabajo, es como de esas 120 y demás. Una Honda 125, como de Pizzero, ¿no? Exacto, de hecho, su moto no era de él, me decía que era de su trabajo. Ok. Él era repartidor. Ok. Es lo que comentó su amigo, que trabajaban de lo mismo, que era repartidor. Entonces, de correspondencia. Ok. Entonces, pues ya, llegan los estatales, mueven la moto, y yo creo que 10, 15 minutos después llega la ambulancia. Entonces, ya lo levantan y lo llevan, lo meten a la ambulancia. ¿La ambulancia te acuerdas de qué dependencia era? No, era este, de las, ¿cómo llamarlo? De las de seguro, de las que vienen normalmente de la dependencia más cercana de ISTE o demás. Ah, ok, ok. Era de gobierno. De gobierno, exacto. Entonces, ya lo auxilian, lo levantan, y lo meten a la ambulancia, ¿no? ¿Ahí dieron algún diagnóstico de lo que tenía? No, ahí no. Lo meten a la ambulancia, y ya. Ahí lo tienen como, yo creo que otros 10 minutos, revisándolo. Perdón, algo me decías de la esposa, que también confirmó la versión de que se había quedado sin frenos. Ajá, pasa después. Ya que lo tenían en la ambulancia, revisándolo, unos minutos más tarde llega la familia, llega el papá, la mamá y la esposa, ¿no? Entonces, lo que hago es acercarme con la esposa y decirle, oye, mira, este, pues tuvimos un percance, él comenta que fueron los frenos. Y, pues obviamente ahí estaban los estatales, se acercaron y demás, y ella, pues se puso a llorar, porque yo creo que venía bastante angustiada de lo que había pasado, de lo que le dijeron. Y dijo que sí, dice sí, lo que pasa es que mi esposa ya tenía varios días que le habían dicho que llevara a revisar sus frenos, y pues no los había revisado, ¿no? Porque aparte fue alcance completamente, o sea, no fue en la orilla, fue tal cual. Entonces, y aparte, ¿qué velocidad traía como para que...? Haberse embarrado de esa manera. De esa forma, ¿no? Pero bueno, este, lo escuchamos todos, lo escuchan los estatales y demás, y ya, ¿no? Ella se mete a la ambulancia con el esposo, los estatales se van para allá con ellos, y ya, ¿no? Y me empiezan a decir a mí, bueno, yo le hablé a mi papá, para esto le hablé a un papá que iba muy cerca de ahí, y ya llegó él y me dice, oye, ¿qué pasó? Ya le explico lo que pasó, el choque y demás. Y en ese momento me piden, este, mi tarjeta de circulación y mis llaves. Y le dijimos, como, ¿por qué te las voy a dar, no? No es que es protocolo, por si intentas irte y demás, ¿no? Si me hubiera querido ir, me hubiera ido desde hace mucho, ¿no? Le digo, pero no, nos quedamos, vimos si estaba bien, le hablamos a los familiares y le hablamos a la ambulancia, ¿no? Pero bueno, ellos decían que es tema de protocolo, que es procedimiento, que me tienen que retirar llaves, este, tarjeta de circulación y que ahí nos tenemos que quedar hasta que hubiera una resolución ahí mismo, ¿no? Resolución que dicta quién. Las hace, como los otros, los implicados, ellos decían, si ustedes, o si hay un acuerdo en el lugar, entre aseguradoras y demás, y las personas afectadas, no pasa nada. Pero siempre y cuando estén de acuerdo todos. Entonces, pero su aseguradora o su seguro, pues no llegaba. Yo le dije, cuando en cuanto llegó su esposa y su papá, le dije, oiga, ¿tienes seguro? Y dijeron, sí, sí tenemos. Este, ya lo estamos, este, llamando y para que vengan para acá. Dijimos, ok. Entonces, me preguntan, ¿y tú? Le digo, no, mi seguro me dice que ya está a cinco minutos y ya llega. ¿Tú seguro es? Surich. Entonces, este, me asignaron al ajustador y estaba en mensaje. Me dijo, mándame tu ubicación y ya. Llego en cinco minutos, diez. Vale mucho. Ok. Y ya. Pasa que ya, este, cuando dan, sale la, de la ambulancia y nos dice ahí a los que estábamos en la abuela, que eran estatales y demás, me lo tengo que llevar. No nos podemos quedar aquí. Sí, nosotros no podemos esperar más tiempo a que llegue la, la, el seguro de la persona. Yo lo tengo que llevar. Y entonces, este, le digo, oye, pero pues necesitamos que lleguen los seguros. No sé qué tan grave o no esté. Me dijo, no, pues, hay que revisarlo. Aparentemente no tiene mucho, pero hay que irlo, nosotros, nuestra obligación es llevarlo y que lo revisen. Y dije, ok. Inmediatamente los estatales le dicen, ¿sabes qué? Como se lo van a llevar, entonces te tengo que remitir. Nos tenemos que llevar tu vehículo y él se va en custodia, ¿no? A donde lo trasladen, ahorita le ponemos una custodia y tú te vas detenido al, al MP, ¿no? Sin haber tenido nada que. Exacto. Culpa alguna, ¿no? Entonces le dije, oye, pues déjame esperar a mi seguro porque yo no, no me puedo ir nada más así porque sí, porque es un tema del cáncer. La verdad es que sí me empecé a molestar y, este, en ese momento llegó mi seguro, ¿no? Este, me acerco con el del seguro y le digo, oye, me están comentando que me tienen que llevar al MP, ¿no? Porque es un tema del cáncer, este, hay unas heridas o demás que tienen que revisar que no se puede quedar aquí. Y como su seguro no llega, pues nos tenemos que ir. Le digo, no sé, pues tú dime qué vamos a hacer. Él dice que sí, dice, no, sí, nos tenemos que ir. Si su seguro no llega o no, no llegamos a un acuerdo, nos tenemos que ir al MP y déjame, le voy marcando, este, a la abogada para, o abogado a lo que nos asignen para que llegue ahí, ¿no? Preguntamos a dónde nos van a trasladar y nos dicen que a Palacio, que está aquí en Avenida de Chimalgoacán y entre, me parece que es, este, Sor Juana y López Mateos. Es de Zahualcoyot. Y es, ajá, es ciudad de Zahualcoyot. Total que, este, me dicen, pues ya, este, tú llévate tu carro, te vas custodiado y, este, para que tú lo manejes y demás, ¿no? Y ya, nos vamos, en ese lapso ya nos vamos, este, con el policía, me ponen un policía para que no me fuera a escapar y, este, y nos vamos al MP, ¿no? A la otra persona se la lleva a la ambulancia, no vi si se fue custodiada o no, este, se la llevan y ya, ¿no? ¿Te acuerdas qué te decía el policía? Pues que no me preocupara, ¿no? Ya sabes, no te preocupes, tú eres la víctima, pues todos vimos que es alcance, o te llegas y demás, pero es procedimiento. Dice, la verdad es que ahí te van a preguntar, este, qué pasó, los hechos y demás. ¿Te pidan dinero en algún punto o algo así? En ese momento, no. La verdad es que, pues no, nunca de ellos salió, oye, pues, y la verdad es que ni de nosotros, porque, una, se supone que quieres contribuir y la segunda es, pues no teníamos la responsabilidad. Tu lógica es, no vengo borracho, yo no lo atropellé, yo no hice nada, está claro el golpe, está clara la zona, pues no tendría por qué, ¿no? Yo ahorita llego, declaro y vámonos. Vámonos, ¿no? Me dan mi carro, me dicen, oye, ¿qué onda? Después te pagamos y demás, ¿no? Ah, ándale, ¿no? Si así, llévese su carro con cuidado y vemos que... De hecho, hasta el mismo seguro ya te dio el papelito que dan para que lo puedas meter a taller ya con cero deducible, o sea, ya se... Ya fue después. Ya que llegamos al MP, este, me ingresan, me dicen, pues, quítate todo, y shalala, ¿no? Aquí espera, mientras se inicia todo el proceso, me dije, ok, ¿qué proceso? Y me dicen, lo que pasa es que se tiene que abrir una carpeta de investigación. Por lesiones, ¿no? Por lesiones, exacto. Y yo pregunté, le digo, oye, ¿pero por qué una carpeta de investigación? Le digo, lo mismo, ¿no? Iba borracho, o sea, demás. Digo, no entiendo el procedimiento de ustedes, ¿no? No entiendo su lógica. Dice, no, es que la ley es así. Le dije, pues, tu ley está... Dije una grosería. Que la ley no es del sistema judicial, es de los legisladores, para que la gente se vaya dando una idea, ¿eh? ¿Quién tiene que cambiar todo eso? Y no se llevaron a ningún familiar del motociclista. O sea, nada más, tú tenés que confiar ahí en la custodia de ellos, y si por algo ellos se arreglaban, no, ahí se les va el... Que ya lo hemos visto con el caso de la Nibus. Nunca volvieron a saber en la Nibus nada del atropellado. Y creo que con ustedes es igual, pero me estoy adelantando. No, entonces, bueno, llegas, te ingresan, digo, ahí sí, pues, ni modo, la ley es la ley. Y se tiene que acatar. Así es. Y, este, ¿te pasan con el médico legista? Sí, sí me pasan con el médico legista. Hubo que esperar un tiempo, porque estaba ocupado. Esperamos como una hora, yo creo, a que se liberara. Creo que es poco. Un poco más. Es lo que te iba a comentar, porque dijeron que es poco. Dijeron, no tuviste suerte. Dije, ahora, pues. Hoy ando de suerte. Sí, vengo con todo. Y, este, me pasa y me pregunta, ¿no? Oye, este, ¿tienes alguna herida y demás? Dije, no, pues, no, todo bien. ¿Sabes por qué estás aquí? Sí, pues, me trajeron porque pasó un choque así. Me pegaron en la parte de atrás. Yo venía conduciendo y demás, ¿no? Ah, ok, está bien. No, pues, este, firmó una hoja y se la da al policía que me llevaba y demás, ¿no? Después, este, me toman mis datos, me ingresan, toman mis datos, igual me dicen qué pasó, lo mismo. Y, este, y ya como después de media hora, una hora, llegó la abogada, la abogada de Zurich. Bueno, la que manda Zurich, ¿no? Así es. Porque, tristemente, lo que ya hemos dicho, los abogados son externos y es un desmadre y ahorita lo van a ver. Ya les he comentado, si puede, yo sé que son cosas que uno no tiene planeadas, lleve a su abogado, porque los abogados de los seguros. Sí, es complicado. Entonces, ya me la presentan, me dijo, ah, ok, mira, este, nos presentamos, yo voy a llevar tu caso y demás. Dije, ah, ok, está bien. No, hasta ahí. Este, en ese momento, el de la aseguradora me dice, mira, la verdad es que es un tema de alcance. Nosotros, pues, sabemos que la mayoría de las veces y demás, esto, pues, resulta a favor de ti o de nosotros. Este, entonces, de una vez, para que estés más tranquilo, te doy tu pase, ¿no? Te doy tu pase, este, le pongo, me autoriza a mi jefe que le ponga 0% de deducción. Bueno, mira, que eso hay que, o sea, dentro de lo que esté en su alcance, pues, positivo, ¿no? Porque hemos visto casos de aseguradoras donde no solamente es eso, tienes que pagar, tienes, o sea, ahí creo yo que palomita para ellos. Sí, la verdad es que, este, ahí no podemos decir mucho en cuanto a la aseguradora se refiere, porque en ese momento, pues, sí nos dio el pase, nos dio el 0% de deducción. Sí, sé que se las lágrimas mientras esperan los separos. La verdad es que sí, su actitud sí fue así, porque, pues, dijo, la verdad, pues, ¿qué te digo, no? O sea, no fue tu culpa. Sí, no, no podía ser más. Una circunstancia y demás, pero, pues, bueno, nuestra forma de apoyarte es esta, ¿no? Qué bueno. Y ya, este, tres horitos después. Para adentro. Para adentro, ¿no? O sea, de un día que era ir a tu trabajo, acabas en el Ministerio Público, en los separos. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Pues, casi 48 horas. Casi 48 horas. No es el máximo, porque lo que me decía la abogada. Tiene que definir tu situación jurídica. Lo que me decía la abogada es, pero, le dije, pero es que, o sea, ¿cómo que no llegó ningún familiar? Porque se supone que los familiares iban a llegar allá, como para liberarlo, como para liberarlo de responsabilidad. Pero jamás llegó nadie de parte del motociclista. Y es que aquí lo triste es que, o sea, a ti, al ciudadano, bien, le perjudica que el otro no tenga seguro. Cuando debería de ser, oye, no llegó el seguro, no nada, vámonos. No hay parte acusadora, no hay quien resuelva. Tú sí tienes seguro, dejan los datos del seguro, y en dado caso que tu seguro responda más adelante, si tiene algo que hacer, el médico elegista salió limpio, el coche tiene el impacto, la zona. Sí, o sea, nosotros dijimos, ¿pero por qué se tiene que quedar? Porque dijeron, es que máximo 48 horas para que llegue un familiar. Dice, porque la abogada me decía eso. Dice, ¿y si me llega un familiar aquí y me dice que no es como usted me está diciendo? Por eso es importante grabar. Claro, sí. Porque me dice, ustedes me dicen que no, que él reconoce, que reconoció en el lugar, que se quedó sin frenos. Dice, pero, pues, yo no tengo pruebas. Claro. Entonces, me dice, ¿qué tal si viene un familiar y me dice que no, que no es cierto, que él se detuvo abruptamente y por eso se estrelló? Entonces, le dije, pues, ¿qué hacemos? De todas formas, es alcance. ¿Qué es lo que después? O sea, por eso funcionan los montanchoques, tristemente. Exacto. Y lo que platicamos, que ya lo recomiendo una persona ahí en TikTok y demás, sé que es complicado, pero si usted llega a tener un accidente, bájese y grave al momento lo que pueda para tener esta evidencia. Bueno, te ingresan y ahí, ¿cómo es toda esta vida adentro? Bueno, pues, es, me río porque cuando salgo, me dice mi esposa, oye, este, pero lo bueno es que, pues, no te mezclan con la población general, ¿no? Le digo, pues, no sé cuál sea, le digo, porque no es, yo nunca he estado en una cívica, le llaman, ¿no? Que es cuando vas en estado de ebriedad, vas a salir a la calle, te agarran y te meten, ¿no? Porque me decía un amigo, es que, no, pues, te sacan al solecito, te dan de desayunar y demás, ¿no? Dije, ah, no, pues, está bien. No, es algo totalmente distinto. La verdad es que, pues, convives con cualquier tipo de personas, ¿no? Ok. Entonces, desde el que duerme en la calle hasta el que a lo mejor asaltó, a lo mejor asesinó y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que adentro, más allá de cualquier cosa, pues, no duermes. No duermes porque estás totalmente incomunicado. ¿Y te tocó tu cobijita que huele orinas? No, no, ni cobija, ¿no? Ni cobija teníamos. Ni cama, ¿no? Cama dura, pero, este, sí, es una experiencia desagradable. O sea, para cualquier persona no es, no es grato estar ahí porque... Y te dicen, le puedes llevar tres veces de, este, comida, ¿no? Y, pues, nosotros íbamos y le dejamos la comida. Sí, no, es que también tienes que ir al baño y enfrente de todos. Claro. Y son cosas que, para quienes vivimos bien, no está padre. Sí, no, no está nada, nada padre. Y, te repito, convives con muchas personas. La verdad es que ya ahí como que, como que te olvidas de muchas cosas. Sí reflexionas otras. Pero, este, no duermes. O sea, está, está, está cruel. Y le decía yo a mi esposa, me iban comida, ¿no? Y yo los veía y, pues, que nadie los iba a ver, man. Entonces, yo dije, no, pues, ¿no quieres una manzanita? Ah, sí. Y ya compartiendo, ¿no? Las cosas, este, y empiezas a platicar, ¿no? Y cada historia que te encuentras ahí está... La verdad es que te das cuenta de qué tan difícil es la vida en México, ¿no? Y qué tan vulnerables estamos, ¿no? Exacto. Porque no importa que tú andes por la derecha, en cualquier momento puedes acabar ahí. Y reitero, es un tema de leyes. Así es. No es un tema... Ahí tú nunca caíste con un juez. Así es. ¿No? Para que nos demos cuenta dónde se empieza el cambio en toda esta mierda que es este país, ¿no? Porque muchas carpetas ni se judicializan. ¿En algún momento sentiste miedo o algún punto así de, oye, igual y me pasan a reclusorio? Sí, la verdad es que sí. Le decía yo a mi esposa que el sistema está tan diseñado para quebrar a las personas. Porque no tienes contacto con nadie. Tú le dices, oye, este, ¿me permites hablar? Mi familia está afuera, eso. No, no tienes... ¿Te trajeron de comer? Sí. Con eso. No necesitas más. Y es que afuera tampoco te dicen nada. O sea, la abogada llegaba y se metía todo el día a estar ahí adentro en la fiscalía con quien hablaba, que decía, que pasaba. O que hacía, ¿no? Porque igual eres de adentro atendiendo otros asuntos, no sabemos, ¿no? No, nada más, no salía. O sea, no salía para nada. Entonces, yo la verdad no me quedaba más que confiar. Yo decía, bueno, a nosotros no nos permiten tener comunicación con él, pero probablemente para eso está la abogada. Tal vez ella es la que le tiene que explicar, oye, mira, te tienes que quedar tanto tiempo, voy en esto. No, pues cuando él salió, resulta que ni eso. ¿Nunca te contactó la abogada? No, ya hasta que iba yo a salir. Ya el día que a mí me liberan, este... Yo no tengo noción de la hora porque no tengo reloj de pared. Muchos dicen, ¿no? Que te guías por el sol cuando entra la luz del sol. Sí, sí, de verdad que sí. Entonces, tu relojito ahí, este... Así como Maya, ¿no? Sacando tu triangulito para ver en qué punto. Sí, entonces, este, ya hasta el día que iba yo a salir, este, ya había yo estado día y medio. Ok. Ahí adentro, este, salgo y me dicen, veo a la abogada, me dicen, es que es para ratificar o para que firmes que yo voy a hacerme cargo de tu carpeta. De tu carpeta y dije, ok, entonces, este, hasta qué punto, o sea, hasta que ella iba a salir. Bueno, y que ahí, pues digo, porque ustedes no llevaron a alguien más. En dado caso, llevas tú a alguien de tu confianza que te cuesta y la quitas. La verdad, de su trabajo, nos apoyaron mucho y se comunicaron con mi suegro, que era quien estaba como desde el principio. De intermediario, ¿no? Y le dijeron, no, pues, este, si necesitan al abogado. Nosotros, yo, bueno, mi sogro me dijo, oye, ¿tú cómo ves? Y le dije, mira, el tema es que no queremos perder los beneficios con el seguro. Queremos que el seguro se haga cargo de todo. Y que después no te salgan con que metiste un abogado que no es y se tardó más el corralón y ahora lo pagas tú y todo este rollo. Sí, dijimos, no, este, vamos a seguirlo y aparte yo creía en ese momento que sí iba a tardar más el proceso. Yo dije, a lo mejor en lugar de ayudar, entorpezco las cosas y dije, no, mejor vamos a dejarlo así, que pasen las 48 horas, que como máximo dijeron que podía estar ahí. Fíjate que le sufres él. Perdón, pero, entonces, este, bueno, ahí pasaron otras cosas. Además, desafortunadamente no podemos entrar tanto en detalles por temas a... Porque sigue abierta la carpeta. Porque sigue abierta la carpeta, pero, este, pues casi, casi en la noche, a las 10 de la noche la abogada me llama y si no saca ahorita a tu esposo, mañana se lo llevan al bordo. No, bueno. Entonces, como dice mi esposo, o sea, o le entras o pues que se lo lleven al bordo. Y desafortunadamente ellos tienen el sartén por el mango. Ok. Entonces, este, pues sí, dices, no, o sea, al rato, si él llega al bordo... No, y aparte tienes que arreglar siempre lo más abajo posible, porque entre más pasa, más caro es. Rapidito. No. Sí, ahorita yo dije, bueno, ya. Pristemente en este país, ¿no? Como dicen, lo que no se resuelve con dinero, se resuelve con más dinero. Pues la justicia es para quien quiere pagarla. La que la puede pagar. Exactamente. Así es. Entonces, este, pues, gracias a eso, salió él poquito antes de las 48 horas. Sí. Entonces, este, como según ella, según los familiares estaban, están aquí, hasta me mandó dos fotos, según de los familiares, y es que están diciendo que tu esposo, este, que no quieren que lo liberen, o sea... Y lo mismo, ¿no? Es de confiar, lo que veíamos en el caso del Nibus, ¿no? Porque tú no tienes contacto, no sabes realmente qué están diciendo. Sí está pasando. Y puede ser que sea completamente cierto, o puede ser que, pues, hasta haya, ¿no? Una parte con el MP, porque ya se conocen de, a ti te toca tanto, a mí me toca tanto. Y aparte nos dijo que supuestamente las lesiones habían sido de más de 15 días, o sea, que por eso era que no, que como que no accedían a liberarlo a las 48 horas, o podían no acceder, porque las lesiones eran de más de 15 días, y que le habían hecho hasta una cirugía, ¿no? En la cara al motociclista. Pues probablemente sí, pero fue por imbécil, ¿no? No, pues no sabemos, realmente no lo sabemos. Ok. O sea, hasta la fecha... No volvieron a saber de él, como mencionó así. Hasta la fecha no. ¿Sí él los puede contactar? No, también, o sea... ¿Por qué no lo sabemos? A lo mejor él está consciente, ¿no? Y pues empinar a la abogada. No, y hasta a lo mejor, yo le digo a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? A lo mejor ya está a él. Le sacan dinero a los dos, ¿no? Así de, oye, el otro te está buscando para qué le pagues. Exacto. No, mejor vete ya con tu golpe. Se pusieron bien locos y quieren que te metamos hasta el tambor, ¿no? Claro, entonces a lo mejor el otro se va con su golpe, se atiende por su lado y demás. A las dos partes no sabemos. Sí, la verdad es que... Ok. Y a eso me refería con que el sistema está tan diseñado para eso, ¿no? Para eso y para joder a la gente. O sea, para que la víctima, el afectado, termine pagando más y como estás, semidestruido, a lo que sea, ¿no? Así es. Entonces, esa noche, bueno, esa tarde que fui y firmé, me dice la abogada, ¿no? Este, ¿cómo estás? Y sí me le quedé una así como que... Sí, de huevos, ¿no? Una experiencia única. Y sí, la verdad es que sí, yo ya estaba bastante molesto. Ok. Sí le dije, necesito que me saques ya. No sé cómo le hagas, pero saqueme ya. Entonces, ella se comunica con mi esposa y dice, oye, es que tu esposo quiere que ya lo sientas. Sí, pues sí. Ya se aburrió ahí adentro. No hay con qué jugar, ¿no? Perdón, es que mucha gente dice que ¿por qué te ríes? Es que es un mal chiste. O sea, para mí eso es humor negro. Para mí eso es un mal sarcasmo, pero es la realidad. Sí. O sea, no es un tema de humor negro, es lo que viven todos los días con la... Y a lo mejor ahorita nos da risa, ¿no? Claro. Pero en el momento tú estás... O sea, tu cabeza está llena de y si se lo llevan. Es que están tan absurdos y tan ilógicos. Sí. Que cuando te lo cuentan dices, no puede ser. Así es. Y las personas la verdad es que ya están súper habituadas a las cosas. O sea, te lo dicen con una naturalidad que tú dices... Es como un médico, ¿no? Claro. Ya tantas veces estás acostumbrado a decir, oiga, su paciente, su familiar se va a morir, que ya te lo dicen con la misma cara todos los días. Y para ti es shock. Así es. Entonces, pues ya, esa noche es algo, ya lo que comentó mi esposa, de la forma y demás. Ya me dicen, ok, ya estás fuera, ahora vamos a seguir tu proceso por fuera. Porque sigues con la carpeta abierta, ¿no? Así es. Para que la gente se dé una idea. O sea, no acabó ahí el problema. No, una cosa es que salgas para que te den la oportunidad de que por fuera... Lleva el proceso en libertad, ¿no? Así es. Llevas el proceso. Entonces, pues ya, esa es como la primera parte, ¿no? Qué bueno, perdón. Aquí no estás vinculado al proceso porque no te vinculó un juez, sino llevas el proceso de la carpeta, ¿no? Así es. Para que la gente nos entienda y nos faltará algún abogado que nos vea y nos diga, es que no, no estás vinculado al proceso. Todavía no. No. Pero llevas todo el tema de la carpeta por fuera porque tienes todavía que ver algo con la autoridad. Así es. No, no estás libre. Entonces, bueno, sales. Salgo y pues ya empezamos ahora la parte de poder... Pues dos cosas. Una es liberar el auto. Ok. Y dos, este, pues cómo cerrar esta parte de la carpeta que sigue abierta, ¿no? Entonces, pues lo del auto, igual empezamos a hacer el proceso de la documentación y demás con el vehículo, llevar documentos para acreditar que el vehículo, pues sí era de nosotros, este, y poderlo liberar, ¿no? Que el vehículo está en nombre de tu esposo. Así es. Sí, entonces me llama la abogada y me dice, oye, ya, este, ya, necesito que te presentes un día temprano ahí aquí en la fiscalía, este, para que trae tú la factura, trae todos los documentos del carro, vamos a acreditar que es tu propiedad y tú la vas a solicitar. Entonces, este, bueno, paso, nada más, ni me explicaron ni nada, me dijeron, fírmale aquí. Oye, ¿y me diste lo que firmaste? Decía eso que, ¿qué? Que pedía la devolución de mi vehículo. Nada más. No me explico. Sí, no, porque en una de esas, digo, tristemente, luego también la gente no lee y embarca la que le da. Exacto. Y de hecho, cuando hicimos ese proceso, estaban creo que cambiando el personal de esa mesa. Entonces, este, había, bueno, estaban despapaya, entonces medio me atendieron, firmé rápido y este, y me dijo, vamos, vamos a empezar dos, dos procesos. Uno es con el perito, que se hace aquí internamente y que este es un departamento que está un piso arriba y bueno, ahí vamos a ingresar el papel para que el perito revise el vehículo. ¿Y qué corralón está? Ese quedó en el corralón, esa, grúas, en eso. Ok, que son particulares y que también ya hemos visto historias de terror en relación, en relación a eso, ¿no? Pero estamos para allá entonces. ¿Y el peritaje es para? Es para determinar que el vehículo no estuviera manipulado, nada. O sea, el perito iba a revisar completamente. Que no estuviera remarcado, que tuviera reporte o algo así, porque ahí también te lo. Exacto. Entonces, este, pero por otro lado, me dijo, tú tienes que acudir a la Fiscalía General del Estado de México, que está en Toluca, para que te den un, un, como un informe de que tu vehículo no está relacionado. Es un dictamen, ¿no? Si no me lo jodó. Ajá, que no está relacionado a una carpeta de investigación o a nada, ¿no? Entonces, en ese documento viene el número de serie, el número de motor y el número de placas. Entonces, ingreso temprano el documento y la verdad es que dos, tres horas después me respondieron. Entonces, yo regreso por la respuesta y en la respuesta, pues me doy cuenta que dice que sí está relacionado, que sí tiene reporte de robo. Y bueno, amigas y amigos, este video llegó a su fin. Les agradezco que se hayan quedado hasta esta parte con nosotros. Recuerde que todos los martes y viernes son días de podcast, un capítulo nuevo. Y también recuerde que estamos en todas las redes sociales. Ya tenemos Twitch, ya estoy en el control de Twitter y estamos también Facebook, YouTube e Instagram. Y también recuerde que tenemos las membresías para que acceda a este contenido exclusivo, el cual por 49 pesitos al mes se lo puede llevar aquí en YouTube. Muchísimas gracias. Yo soy Ricardo Guzmán y nos vemos en la próxima.